Otro durísimo golpe para la tribu Heguar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mav y esto es Proyecto TV. Vamos a comenzar porque este es el avance del siguiente episodio de Survivor México. Pero antes, vámonos tantito para atrás. Porque vimos la salida de Eduardo, mucho ojo. Yo sé que no faltará quien me diga, tú dijiste que se iba a autoeliminar, que renunciaba. Eso es lo que decían las filtraciones, amigos. De verdad, es como lo he dicho muchas veces, hay que andar con pincitas. Yo les comparto la información como tal cual. Pues estaba circulando en distintos canales. También tú lo viste en Facebook y demás. Si te gustan los spoilers, vas a estar buscando spoilers. Y sabes realmente que era la información que había. Ahora se habla de un cambio de orden en cuanto a los episodios. Que la producción metió mano en todo esto. La verdad es que no me queda muy clara esa situación. Yo creo que es una situación compleja. Es una situación complicada. A final de cuentas, hay gente que le gustan los spoilers. Hay gente que no le gustan los spoilers. Y a los que nos gustan los spoilers, pues vamos a buscar siempre tener algo de información. Y nos emociona a muchos de nosotros saber qué va a pasar. Saber si se va a cumplir o no. Sea como sea el caso, pues la verdad es que Eduardo está fuera de Survivor México. Si bien se decía que iba a renunciar. Y que esta eliminación fue para hacer las cosas distintas. Como que hay producción, dijo no puede ser que vean que alguien más está renunciando a Survivor México. Pues vamos de alguna manera a disfrazar, a maquillar esta situación. Se habla inclusive de que todo lo que hizo Cintia fue fingido. Al autonominarse ella, al autosentenciarse. La verdad es que esas ya son teorías que tal vez nunca vamos a lograr saber si son ciertas o no. Cada quien decide en qué creer, amigos. A final de cuentas, pues la información era que Eduardo se iba. Que Lalo se iba, que se autoeliminaba, que renunciaba a algo así. Y pues a final de cuentas, de una manera u otra, se cumplió esta situación. De que Lalo está fuera de Survivor México. Y la verdad es que yo no entiendo cómo es que la tribu de los jaguares sigue haciendo estas cosas. La semana pasada vimos salir a Daniel en televisión, obviamente. Y ahora vemos salir a Eduardo. Madre mía, la verdad es que esa tribu jaguar está bastante débil. Bastante débil. Creo yo que se le abre una puerta grandísima del otro lado al Dream Team. Porque ahora los que tienen elementos más débiles, si los analizamos, pues son los halcones. Hablando del lado de los hombres, pero pues al momento de ser ellos más en algunas competencias. Puede ser provechoso, en otras no tanto. O sea, la verdad es que creo que a final de cuentas los amarillos están sacando piezas fundamentales. Han sacado piezas claves. Lo de Eduardo, que si bien ella se quería ir y de que ya no quería estar ahí. Pero la verdad es que cuando se trataba de competir, era un competidor bastante bueno. Era un competidor bastante leal. Alguien que daba su 100%. Igual Daniel, fue que me sorprendió mucho su salida. Dije, madre mía, esto lo van a resentir. Y creo que si vimos en estos episodios a unos amarillos, pues que la verdad no están ganando. Como antes estaban acostumbrados a hacerlo. Y mucho ojo porque se dice que pues no es que les vaya del todo mal. Pero tampoco es que ganen muchísimas cosas. Así es que se espera una semana que podría ser bastante dividida. O al menos es lo que dicen, inclinándose un poquitito más a los verdes. Ya veremos qué pasa, veremos qué sucede. Pero pues es la situación que se habla. Eduardo, fuera de Survivor. Una salida triste para la tribu. Una salida en la cual, la verdad yo no sé. Cintia, ¿hasta cuándo va a usar ese tótem? Porque en esta ocasión sí hubiera sido un poco raro decirse lo voy a dar a él. Pero pudo haber pasado, la verdad es que pudo haber pasado. Yo sigo pensando que ese tótem era para dárselo a Daniel. Sabrán ahí sus estrategias, sabrán qué pasa. Otro de los puntos, amigos, antes de abordar lo que se viene. Pues sí, es lo de Cintia y Alejandra. Nuevamente esta situación, esta discusión. En serio que ya es desesperante. No me imagino lo que es estar viviendo fuera de ese problema. Imagínense que son a un miembro más de la tribu. Y estar aguantando esto todos los días. De verdad es que ya es ridículo. Y créanme, yo he sido de las personas que más ha criticado a Cintia. Pero es que en esta ocasión no había ni siquiera algo lógico por qué discutir. Me refiero a lo de la linterna. Vamos al caso de la linterna. Porque durante todo este episodio vimos ataques indirectos. O sea, la verdad es que es bien difícil. Imagínense, como lo dije, estar ahí. Y luego ponerse en el plan de Alejandra. Que simplemente ella quiere la linterna. Bueno, vamos a usar tu lógica, ¿no? Nos las vamos rolando un día y un día. En esta tribu, en este campamento. En lo cual concuerdo con Cintia. Estamos más. Tú te vas a apartarte porque quieres. Entonces, si nos vamos a rolar las cosas. La lámpara cada quien la va a tener durante una noche. ¿Te parece bien? ¿Cuántos somos? No busco ocho que siete. Todos los demás lo van a tener. Aquí se va a quedar una noche por cada sobreviviente. Y tú te la llevas una. Porque tú decidiste apartarte. O sea, la verdad, eso es lo que yo le hubiera dicho estando ahí. Porque ya es completamente desesperante la situación. En serio, creo que yo, como lo vuelvo a repetir. He hablado mucho de Cintia. He criticado, si quieren verlo de alguna manera. Pero es que, en serio. No puede Alejandra hacer una discusión por algo. En la cual no tiene ni razón ni lógica de ser. Como con la linterna. Y después se sacan sus trapitos al sol. O sea, la verdad es que ya está por demás. Pero es una situación ya lamentable. No sé cómo la aguantan. Este problema. Esta discusión diariamente. Mal comidos, mal dormidos, mal todo. Y tener que aguantar discusiones de este tipo. En serio. La verdad les digo. Pobrecitos de los que están en la tribu jaguar. Aguantando esto día a día. Pero bueno amigos. Ahora sí, vámonos. Porque para el siguiente episodio. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener que esperar. Primero hasta el miércoles. ¿No? La verdad hay que esperar hasta el miércoles. Ya sabemos cómo es esto de Survivor. Duelo de recompensas. Duelo de provisiones. O sea, la verdad. Es que sus suministros. Ya lo hemos visto. Son la temática que va a haber. Pero mucho ojo. Porque aquí vemos a una tribu nuevamente. Jaguares y halcones. Otra vez polémica todo lo que da. El conflicto sigue. Ahí entra Alejandra y Cintia. Y que Sargento. Ahora ya pues. Tratan de jalar a Sargento nuevamente de este lado. Sargento si se quiere ir con la chamana. Si se quiere ir con la bruja. Pues tampoco se le puede obligar. Pero creo yo que ya es. Estar buscando polémica realmente innecesaria. Esta situación. No le veo nada provechoso para la tribu. Quizás en rating si deje. Pero es lo que opino. Del otro lado tenemos. A unos halcones. Que nuevamente vuelven a exhibir. Pues que no se toleran. Que no se llevan bien. Que la situación de Memo. Gary y Paco. Siempre contra Memo. Y pues la verdad es que. Memo si quiere o no quiere ayudar. También eso pues. Ha sido siempre una eterna discusión. Una eterna. Un eterno alegato. La verdad es que en serio. Algunas veces. Ya pasa a segundo plano. Las competencias. El estar viendo a los equipos. A las tribus. En enfrentamientos. Lo cual era bueno. Y ahora ya todo es polémica. Todo, 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 todo. En serio de verdad. O sea estaba bien. Yo no niego que me guste ver la polémica. Que me guste ver el chismecito. Como a todos nosotros. Pero pues creo que a veces. Hay que equilibrarlo ¿no? Y en esos episodios. Ya está volviendo. Más del lado de la telenovela. Más del lado del show. Que del reality. Así es que amigos. Pues la verdad es que. Una cosa lamentable. Como lo dije. Como lo repito nuevamente. Esta semana. Se hablaba de que los amarillos. Desde que prácticamente. Cynthia. Asumió la capitanía. No les ha ido. Como que muy bien. Precisamente. Se hablaba de la salida de un verde. Antes de esta salida de Eduardo. Así es que hay que ver. Si se cumple. Para la siguiente semana. O si es que vuelve a haber. Modificaciones. Así es que amigos. Pues yo creo que. Vamos a dejar aquí este video. No tiene caso. No hay más filtraciones. No hay nada que se sepa. Realmente. De quien gana. Que es lo que van a ganar. Pero seguramente. Irán saliendo. Y con gusto. Te las comparto. Creo que este video. Es una manera. De resumir. De platicar. De charlar. Porque déjame tu comentario. Aquí abajo. Déjame tu punto de vista. Que yo estaré leyendo. Y estaré también. Mandando por ahí saludos. Para todos los que están. Llegando aquí primero. Me gustaría saludar a todos. Pero. En el próximo video. Créanme. Que los tendré presente. Muchísimas gracias. Por haber llegado. Hasta el final de este video. Yo fui Mau. Esto es Proyecto TV. Y tú que me estás escuchando. Allá afuera. Tú si tú de verdad. Pasará muy. Pero muy bonito. Adiós. 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 Gracias por ver el video.